Bueno, pues a mí me gustaría hablar de los aspectos positivos que hemos podido sacar de esta pandemia, si es que hay alguno que yo creo que siempre hay que buscarlos, y sin duda han sido las personas. Creo que hemos podido ver la mejor cara de las personas, especialmente de los trabajadores, y no solo del sector público, sino también los del sector privado. En el sector público quizá la punta de lanza han sido sanitarios, fuerzas de cuerpos de seguridad, en general equipos de emergencia, pero ha habido también muchos trabajadores detrás de ellos, como puedan ser informáticos, técnicos, programadores, que han hecho un trabajo ingente que quizá no se ve de cara al público, pero es igualmente importante. En el sector privado, pues también hemos visto aquellas profesiones, especialmente muchas de ellas, poco valoradas en su momento, mal retribuidas como cajeros, cajeras de supermercado, repartidores, trabajadores, cuidadores, limpiadores, etcétera, que también hemos visto como han dado lo mejor de ellos. Y ya en otro orden de cosas, pues creo que la pandemia ha dado un fuerte espaldarazo a la digitalización, tanto de las administraciones públicas como de la comunidad educativa y de las empresas privadas. Nos ha obligado a ponernos las pilas, hablando en términos coloquiales, y hemos conseguido creo que un avance en digitalización que hubiera costado muchos años alcanzar.